Quizás en el parche de mañana lo buffeen a Life Stealer, porque nadie prácticamente lo piquea. No fuera el rango de peligro y ahora tendría que venir la selección de parte del equipo de Virginiuses, que siento yo, van a flexear al Blood y van a terminar sacando un carry, o incluso esto también podría ser a Flander, a ver cómo terminan escogiendo el final. Y tu Ice Ball. Uy, cuidado con Nightfall, la agresión en contra de él, termina recibiendo el impacto del Argon Shaw de momento, y el plasma film madresante, el daño en contra de Husky, mitad de vida, que le terminan sacando de medio, y con esto significa la primera para el equipo de Evil Giniusen y el Goshi por ahí, mantienen la carreta a salvo, se ha aproximado Husky también, a Beto recibiendo mucho castigo, llega el Tidebringer una vez más, se aproxima a este Atascrit, de momento termina impactando a otro Tidebringer más, y el daño es demasiado fuerte que ejerce el escuadra de equipo de Virginius, es Artisi agresivo en la parte superior, mano a mano en contra de Mu, Mu dice ok, lo tomo, el harassment por ahí, el tradeo de golpes como tal, y la velocidad de movimiento extrema de manos de Artisi, que de momento se terminaba generando. Claro, le conviene, porque por su tercera habilidad se va a regenerar toda la vida, lo que el Beastmaster no tiene. Uy, una torre, que lo van a terminar tomando, llega el torren, rápidamente que no termina impactando en contra de la Hoodwin, pero lo traen de regreso con el Ex-Mortes Spot, red por aquí, nada más a Beto, hay que mantenerlo con vida, el torren termina evadiendo de que Gunnar le genere mucho más daño, pero cuenta con Snowball aún, pero ha llegado a territorio donde se encuentra el escuadra, el equipo de Evil Giniusen, lo termina atrapando con la red una vez más, cuidado con Gunnar, el daño excesivo de manos de Kid, bodyblock correspondiente, y los neutrales terminaron generando mucho daño, Husky aún no tiene launchtapable, y esto significa un golpe más para Crit, junto con un Dominating. Estaban viendo a Ziprit momentáneamente por el Tierz, pero ya ha salido de ese territorio, ¡Oh no, Crit! Una vez más lo termina impactando por aquí, lo que viene siendo el Infernal Blade, pero se mantiene con vida muy duras, penas, sí. Ah, no te puede defender un push así de torres con invocaciones. No puede ser, el Ruptor lo tiene medido al límite, aquí el equipo de Evil Giniusen se acerca de encontrar alguna, se va a terminar desancarando, bien, tuyo estaba, el export spot llega, Torrent va a terminar impactando, el Goship también termina llegando, y lo recibimos con un Infernal Blade, mucho daño detrás, ya no contamos con mana para salvarlo, y la mega kill para Crit termina llegando, pero el equipo de Noons se quiere plantar, el equipo de Noons va a la agresiva, rápidamente el Borros Punch llega, la rojita, bloqueamos el paso de Crit, y lo vamos a terminar aniquilando bajo rotación de 4 horas, vale la pena, termina tomando mucho oro de cara esta intención, pero está muriendo tu carry. Pero lo bueno es que Medusa te resiste con un ulti, el problema es que no leyeron eso, y los support no estaban cerca de la Medusa, porque si hubiesen estado cerca si hubiesen podido pelear, y hubiese salido muy bien para Noons. Uy, acaba de morir Sifric también, están cayendo a merced de lo que propone el equipo de Vilginus, el Snowball llega en la parte inferior, rápidamente el Borros Punch, de momento lo retienen por ahí con el Bushwag, lo van a terminar aniquilando al Chen, y queremos perseguir a Razor a toda costa, el Slow Coloports llega, el Torrent por ahí previene de que siga avanzando el escuadra, el equipo de Noons, y Sargeure, impacte de lleno, pero no termina generando mucho más daño, Medusa también se aproxima, y a ver si termina bloqueando el paso de Bet, si lo terminan encontrando por aquí, pero no, le había dejado un pequeño huequito para escapar, y el efecto del Goshi puesto encima, la borrachera que termina llegando bajo el Kunka, es suficiente para mantenerlo a salvo, pero Naifal no va a tener la misma suerte, Tumblr Stoy no lo termina llevando bajo, Naifal intenta escapar, llegaba el Palmarron en contra de Naifal, y a toda costa lo quiere mantener con vida, la escuadra del equipo de Vilginus, Naifal se mantiene con vida, y la Medusa está recibiendo mucho castigo detrás, el Ruptor llegaba, y el Plasma Phil Naifal sigue vivo, y ya han aniquilado a la Medusa, sigue la persecución, como pega a Artissi, que alguien lo detenga, acaba de aniquilar a Mu también, y el Doom llegaba, y acá le dice, aquí te recibo, quería ir, quería ir en contra de mí, tranquilo, que todo mi equipo está detrás, 4 horas caídos, doble kill para Artissi, 12 a 2 el marcador, 6.000 de Network, ni hablar si quieren, ni dar calls, ahí como para dirigirnos al objetivo, cuidado con buena, pero están viendo, Plasma Phil rápidamente lo termina revelando, Infernal Blade le ha también impactado, Warstone también, y el Static Blade de Snowball, de momento lo mantiene a salvo, pero Gunnar no va a tener la suerte de lograr escapar, o si, Warpunsch llegaba, pero no, el golpe letal de Naifal lo termina aniquilando, y llevando hasta la mismísima muerte, Naifal, o sea, es que no quiere frenar la agresión de manos del equipo, bueno, Gunnar está entre los árboles, pero ni respires amigo, porque la que te va a caer, nadie te lo va a contar, lo acaban de encontrar, Infernal Blade rápidamente, incluso el Tone termina llegando, el Static Clean de Drain absolutamente todo el daño, está a traerlo a cero, y la kill para Naifal termina siendo seteadora, Mega Kill para Naifal, bueno, o no, TP llega en la zona superior, acaban de encontrar la Medusa, Smart Spot lo trae de regreso, Uy, la que te va a caer, Gunship rápidamente, Infernal Blade también, Warstone, y comenzamos a redickear nada más, Avet dice, ok, yo me voy, maten ustedes, sigue redickeando, Artic y Costabile muy bajo HP, que va a terminar significando su muerte, Avet, de War correspondiente, y justo mencionamos la Medusa por ahí, estaba sacando liquero, farmeo, pero ya, es historia, acaba de morir nuevamente. Sí, y ahora el Blood le está sacando, le va a sacar 2.000 de Network, ¿no?, hasta el momento que revide la Medusa. Ah, intentó buscar la Blind Dagger a toda costa, pero hasta eso, el Virgin Moises aprovecha otra oportunidad más, que le has dejado servidito por ahí en bandeja, que termina siendo la toma de este Aegis of Immortal, ¿no? Entonces, ese margen de error de 5 minutos, que pueden terminar cubriendo, bajo esta inmortalidad de la Sola Superior, una vez más, un Infernal Blade llega, el Doom también, secuencia por aquí, la posible muerte de esta Hoodwin, que intentaba escapar de Tronzer, me llevo una, antes de morir, me voy, pero me llevo tus Crips, y termina cayendo, perdiendo la vida de la Hoodwin. Hasta que salga el siguiente Roshan, el segundo Roshan es donde sí puedes definir el juego. Uy, no puede ser, terminan encontrando al más importante de la Medusa, el Infernal Blade lo termina recibiendo, que ahora renolega por los aires, esto puede terminar significando su momento, Stone Gaze a letargo, unos cuantos segundos más de su vida, pero no hay a dónde oír, Costabile, por favor, Naipo de Nuronstapol, justo ahora, el equipo de Evil Genius se acaba de obtener un nuevo kill bajo esta Medusa, que estaban todos los compañeros por ahí, pero dijeron, ¿sabes qué? No te conozco, yo me voy. Y termina muriendo de esa forma, Costabile. Uy, un Prime Error termina llegando en contra del Chan, rápidamente el Trade Pack por ahí también posicionado en contra, a ver si se terminan abalanzando en contra de Beatmaster, de momento no, el mano a mano además, Fly en contra de Mu, hay manera de cancelar TP, no llega a tiempo, Naipo lamentablemente, pero por lo menos se aprovecha el Prime Error para llevarse una kill bajo toda la ausencia que minutos que ya había pasado, di tensiones de parte de Nounce. Nounce intentando defender, por cierto, Nounce la estructura en la parte de medio, mientras tanto Ziffle generando presión en la parte superior. Ando por la retaguardia Artissi, Artissi de Ruptura, utilizado rápidamente, BloodRay también lo quieren perseguir, rápidamente los Snowball tienen que forzar la BKB, rápidamente Borroscake también está llegando y bloquea el paso perfectamente, Gunnar con los Ice Shards y todo el equipo de Nounce echa para atrás a correr, pero por cuánto tiempo, porque interceptan a Mu, Sport Spot lo va a traer de regreso en cualquier momento, no hay a dónde escapar, Mu, vas a recibir amor de 3-0, pero es rápidamente, por aquí llega Artissi generando golpe, golpe tras golpe, Mu va a terminar perdiendo la vida, Uy, casi terminé aniquilando Artissi también ahí con las buen access. Inclusive con Aegis sí pueden bloquear, voltear esta partida con las jugadas de Tuscar. Uy, han encontrado a Creed rápidamente, Premio Error llegaba a Sarshooter también, es historia, Creed ha perdido la vida, pero llega a Vett rápidamente con el TP bajo el low-post, y termina encontrando al Bitmaster por aquí, el Breakback posicionado, pero el Gossip termina impactando y se abalanza rápidamente Nightbolt, forma Radiante prendida, y Static Lean también por ahí, para lograr aniquilar este Bitmaster de momento, pero no es el único, acaban de encontrar uno más, lo traen de regreso, es muerte spot, tornen por los aires, un Warzone lo recibe, manera Nones, y acaba llegando a una Double Damage para Mnusa, Creed se balanza rápidamente, llega Infernal Blade, y el Doom puesto sobre Tuscar de momento, el Stone Gage perfecto, termina tomando la vida de Creed, y Nightbolt activa la BKB de madre inmediata, y la Static Lean termina llegando, lo traen de regreso a la Medusa, y el Gossip lo recibe de Yeño y Artissi, golpe suficiente, junto con Nightbolt para aniquilar esta Medusa, sigue la persecución, quieren ir en contra de Mnus, intentó buscar el Dependro de los árboles, no termina consiguiendo el Valsh, que termina saliendo el último segundo, y Artissi no se lo permite, dos son los caídos, Uy, se acaba de decir para el Smoke, quieren avanzarse contra Creed, y el Shadow Blade perfecto, no intercepta el último segundo, que se me lanzaba a Cunar hacia adelante, ve cabeza activa, Stone Gage desde atrás, el Gossip momentáneo, por ahí, para evitar de que terminen ya no se delante, el escuadra del equipo de Nones, pero no lo terminan consiguiendo, Cunar se acaba de quedar la Merced de cuatro héroes enemigos, y comienza a reikiar Artissi, forma radiante prendida, Blotoray también sigue la presión, al contra de Costa Vail, golpe tras golpe silenciado, lo traen de regreso, pero ahora, quieren ir en contra de Artissi, hay daño suficiente para generar la kill de Artissi, no lo hay, Artissi reiki que a Artissi obtiene, ven en búsqueda de un tercero, y posiblemente el cierre, por fin de esta partida, ya en vano, porque no tenía, no tenía ulti, entonces, muy mal ejecución la de Nones, un poco más de paciencia, ahora que solo simplemente esperen en Highground, ay, la tremenda, la juega con el export spot, lo trae de regreso a Artissi, rápidamente, Blotoray ahora utilizado, quieren perseguir a Gunnar, uy, quieren perseguir a Gunnar, no termina consiguiendo de momento, pero Artissi se ha quedado rezagado, cuidado, llegaba rápidamente, primer error por ahí, esto, significa una muy buena kill, para la escuadra del equipo de Nones, y nuevamente, Snowbull, a patada, a Beth, lo acaba de traer a Merced de Costa Vail, pero está entrenando mucha cantidad de daño, con ese static lane, intenta huir a Beth, el buyback llegaba de manos de la Hoodwind, mientras tanto a Gunnar, lo mantienen desde atrás, right clickando con los, con los ansias tan solo, y a Beth llega para generar el daño letal, lo mantiene con el Sarshooter por ahí, de momento, a lo que viene siendo Naipa, y el Doom ha sido colocado bajo la Medusa, y no hay a donde escapar, esto, es el fin para Costa Vail, y posiblemente también el fin para el equipo de Nones, va a terminar cayendo un tercero, vamos en busca de un cuarto, y lo acepta, lo canta, y sabe, de que esta partida no da para más, Nones pierde el enfrentamiento, 1-1 el marcador, muy bien preparado ese Kunkka, muy bien preparado ese Kunkka, Gracias por ver el video.